qué tal gente bonita gente preciosa de por allá del área de fontana california este domingo de 10 am a una de la tarde en el restaurante pancho villas ubicado en el 10 mil 210 juniper avenida en fontana california se regalarán más de 4 mil despensas de comida y canastas de easter para sus niños los esperamos ahí los esperamos esta es una cortesía de pancho villas tacos guadalajara viva villa payasito lucas juanito millonzuki y su servidor pedro rivera muchas gracias al señor francisco jara y a su apreciable familia por este acto tan humano hacia la comunidad todo se hará en una forma segura tipo drive through llega usted en su carro abre la cajuela y ahí se le coloca la dispensa no se le olvide por ahí nos vemos